¡Azul Manuel Ventura! ¡Azul Manuel Ventura! ¡Azul Manuel Ventura! ¡Azul Manuel! ¡Azul Manuel Ventura! ¡Azul Manuel Ventura! Eso ha sido cuando estaba ahí con la técnica. Eso, Manuel. Tienes algo. Tienes manitas. Tienes manitas. Tienes manitas. Abajo arriba. Ese. Tienes manitas. Tienes manitas. Ahora ya está chillando. Ahí la derecha, Manuel. Tienes manitas. Tienes manitas. Tienes manitas. No te tiras ahí. Para la fea. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos, David! ¿Qué hable? ¿Eh? ¿Qué hable? ¿Eh? ¿Avance? ¿Entonces, por qué te va a pegar muy? ¿Te he dicho yo que te pegue con él? No. Entonces, como no me hagas caso, él está salto, digamos la toalla y no vamos. ¿Eh? 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 Segundo. Fuera. Segundo. Asalto. Diego, vamos, vamos. Quiero puntuar, quiero puntuar, eh. Vámonos, sigo llevando con la izquierda, ¡vamos! Está tocando, eso, eso, eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hay que tirar el pecho Vamos, no le dejo Vamos, no pienso Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 1-1-2 Venga, sigo, sigo No le dejo pensar Vamos, no le dejo pensar Vamos Vamos, vamos, sigo, 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 sigo Eso, le sigo Vamos, David, sigo, sigo, sigo Vamos, que tiene gasolina Vamos, vamos Vamos, vamos, eso, le sigo, sigo, sigo Seguo, sigo, sigo, le sigo Vamos Cuelpo, vuelpo Vamos Cuelpo Vamos Cuelpo Gancho Vamos, David No le dejo, no le dejo está cansado vamos no le está cansado vamos no me acacho no me acacho 1 1 1 vamos 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 sigo que sigo vamos vamos sigo le sigo no me acacho no me acacho vamos sigo buena pelea chaval buena pelea Muy bien, muy bien. Atención, vencedor del combate por puntos, Rincón Rojo. ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Un fuerte aplauso!